Los problemas al interior de los departamentos de Mirador El Faro 2 no paran, y es que la cantidad de irregularidades que se han detectado siguen aumentando. Problemas que lo único que hacen es arruinar el sueño que por años tuvieron estas familias de tener un espacio digno en donde vivir. Sin embargo, las constantes presiones parecen tener una pequeña luz blanca. Esto luego que se lograra concretar una reunión con el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fijada para este jueves 25 de marzo. Una instancia en la que se solicitará el compromiso de la autoridad de entregar una solución ante la necesidad de tener un lugar seguro en donde vivir. Como también pedir que los encargados de realizar el perito que analizará la estructura de los departamentos sean externos a Servio. Fue Fernando Valdés, director subrogante del Comité Habitacional de Mirador El Faro 2, quien se refirió a lo informado. La solución es vivienda digna para todos, no para algunos, y que venga el perito a revisar el estado de las estructuras de los departamentos. Y que este sea externo, no sea del Ministerio de Vivienda. Sí, que sea externo porque igual el Servio puede contratar a cualquier persona y va a apoyar a ellos. Y la idea de nosotros es que contratemos a uno en particular para ver las dos caras de la moneda, para ver si están realmente habitables o no habitables. Si bien estos vecinos piden lo justo, su manifestación ha complicado el acceso de los camiones que trabajan al costado de los departamentos de Mirador El Faro 2, en la construcción del nuevo espacio habitacional llamado Puesta del Sol, lugar que contempla el levantamiento de 17 departamentos que entregaron una vivienda para 344 familias. Por lo que Ricardo Salgado, primer director del Comité Puesta del Sol, expresó su apoyo a los vecinos del sector, pero también hizo mención a su temor a que paralicen las obras, ya que algunos de los obreros ya se han retirado de la nueva construcción. En este momento estamos corriendo peligro, que paren la obra definitivamente, ya la semana pasada se retiraron maestros albañines y ahora van para retirarse maestros de enfierradores, el cual retirándose ellos, la obra estamos corriendo peligro, que se pare definitivamente y nos sigan nuestros proyectos de nuestros departamentos. Es por este motivo que los integrantes de Mirador El Faro 2 y de Puesta del Sol tuvieron una reunión para expresar sus incomodidades, conversaciones que finalizaron con el acuerdo de trabajar juntos para poder agilizar el trámite y contar con una pronta solución. Fernando Valdés, presidente subrogante del Comité Habitacional Mirador El Faro 2, se refirió al encuentro que tuvieron ambas partes. Tuve una reunión con ellos y están en la verdad de ayudarnos nosotros en este tema, para que se agilice también la obra de construcción de ellos, de los departamentos de ellos también, con el futuro de que tengan su vivienda lo antes posible, en los plazos que se les dieron a ellos. A pesar de que ambas partes llegaron a un acuerdo, los vecinos de Mirador El Faro 2 continuarán con las manifestaciones, ya que hasta el momento es la única opción que tienen para generar presión y que sean escuchadas sus demandas. No vamos a terminar con estas manifestaciones hasta que logremos un consenso con Servio y que sean respuestas concretas y soluciones que los den a todos los vecinos. Cada día más que está pasando acá y hay más filtraciones, más problemas en los departamentos, entonces queremos que se haga presente el Servio, en este caso, para que solucione este problema. Hay que destacar que Ricardo Salgado, primer director del Comité Puesta del Sol, manifestó que se suma a la solicitud de los vecinos de Mirador El Faro 2, para así tener pronto una reunión con el ministro de Vivienda y Urbanismo. Yo como directiva y como representación a las 344 familias, yo me uno a ellos para exigir que venga el ministro a ver este problema y solucione estos problemas de nuestros vecinos. Inquietud ante la nula respuesta desde el gobierno, y es que el grupo de personas involucradas es alto. Hay quienes ven cómo se paraliza la construcción del nuevo espacio habitacional, y están quienes ven cómo nadie se hace responsable de entregar alguna respuesta definitiva al daño que han sufrido los actuales departamentos del sector.